La escritora vitoriana Eva García Sainz de Urturi ha ganado el Premio Planeta de Novela 2020 con el thriller medieval Aquitania. Es un galardón dotado con 601.000 euros. La ganadora ha vendido un millón de copias de su trilogía de la ciudad blanca de su ciudad vitoria. La periodista y escritora barcelonesa Sandra Barneda ha quedado finalista del Premio Planeta 2020 con la novela Un océano para llegar a ti, con una dotación de 150.250 euros.